Quiero que el destino en la música nos vio En cada paso se enciende la pasión Bajo las estrellas juntos la ilusión Coros de sintetizadores juegan La melodía nos lleva a volar La ciudad parpadea al bailar Bailamos sin fin La noche promete sin decir Luces de neón nos llevan amor Nos llevan amor Sintiendo el ritmo en cada esquina La pista de baile nos invita La vida es para gozar Vamos juntos a explorar El universo de cristal Nacidos en la oscuridad palpitan El tiempo se nos va a olvidar Entre destellos tú y yo La atracción no tiene error Y se desata el fuego en la pista Con cada paso la noche nos imanta La euforia crece La euforia crece Nos eleva el sonar Un solo latido La multitud vibrar Es una odisea bajo el cielo antideal La sinfonía no tiene final Vuelta y vuelta las estrellas nos miran Flashes entre sombras a brillar En la pista En la pista giramos sin fin Escapando en la música así La luna nos alumbra con su haz Un viaje sideral justo aquí quizá Y se desata el fuego en la pista Sin parar en éxtasis igual En este vuelo el cosmos el par Con las manos arriba rompiendo el aire En una órbita de sonidos sin despegar Juntos en esta nave la noche es nuestra Bajo el firmamento de neón la fiesta Y se enciclo grandes al camisión Siguiendo luces al caminar La ciudad un espectáculo sin igual Vibraciones que se van a entrelazar Somos los reyes desde este estrenario sin fin La euforia del ritmo nos hace sentir Con cada nota vamos a definir